Con éxito se realizó el segundo curso internacional de anatomía y dendrochronología tropical, fundamentos y aplicaciones organizado por la Dirección de Investigación y la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, que congregó a más de 120 participantes de seis países. El curso se desarrolló durante cuatro días y logró unir a investigadores, docentes y estudiantes de Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, México y Perú, de forma virtual, con el objetivo de fomentar, incentivar e intercambiar experiencias en investigaciones de anatomía ecológica de la madera y dendrochronología, ciencia que estudia los anillos de crecimiento de los árboles tropicales para correlacionar el clima y otros factores ambientales. Hemos contemplado una salida de campo, lo cual se realizó al bosque del área de conservación privada de Ilish, Pichacoto. Se han obtenido muestras de Aliso, Alnus, Acuminata y también de Escalonia. Estas muestras nos van a servir para realizar estudios dendroclimatológicos, saber cómo se ha comportado el clima mediante las variables de precipitación y temperatura en los últimos 30, 50 u 80 años, de acuerdo a la edad que tengan estos árboles. Durante la etapa práctica se realizó la visita al área de conservación privada Ilish Pichaycoto, ubicada en el distrito de San Pedro de Saño, en la provincia de Huancayo, para la obtención de muestras de las distintas especies que habitan en este espacio, para luego realizar el análisis anatómico y medición de los anillos. Una vez que nosotros venimos con las muestras de campo, hay un proceso de preparación de muestras, el secado, el pulido, para poder observar los anillos de crecimiento. Luego, cuando ya tenemos las muestras pulidas, pasan en este equipo, donde podemos delimitar los anillos de crecimiento y medirlos en micras. Una vez que tenemos las mediciones en micras, podemos utilizar los softwares, como el COFECHA, para saber si hay un patrón que caracteriza a estas especies. Y ya con un índice alto en el COFECHA, podemos empezar con los estudios en Dendroclimatología. Además, esta jornada permitió a los participantes observar las variaciones en la estructura de la madera, de las cuales se pueden extraer mayor información del crecimiento de los árboles, para entender eventos del pasado, presente y predecir el futuro de nuestros bosques. Estamos en un bosque natural aquí en la región de Uncaio, y los alumnos pudieron aprender las técnicas para sacar estas muestras. En un momento, están trabajando estas muestras, haciendo el polimiento y la identificación de los anillos de crecimiento. Y con los entrenamientos, ellos van montar sus cronologías de anillos de crecimiento y hacer la correlación con variaciones climáticas. Y, en el futuro, ellos podrán aplicar esto en diversos tipos de bosques en el Perú.